Compañero, ¿has visto dónde estamos? ¿Dónde estamos, compañero? No lo veo En mi casa ¡Hala, en tu casa! ¡Ojo, mira este! Pues que casa más pequeñita, ¿no? ¡Mira el tío! ¡Madre, mi hermano! ¡Madre, mi hermano! Compañero, porque aquí tengo uno que va a morir ¡Aaah! En todo lo que se menea, tío, que se ha escondido ¡Vamos! ¡Toma! Ahí estamos ¡No muere! Maldito respawn de este mapa, ¿eh? ¡Vamos! ¿Quieres morirte, hermano? Gracias ¡Morrete! ¡La maquina vuelta! ¡Qué vuelta haces tú! ¡Madre, mi hermano, compañero, si yo a ver eso! ¡La maquina vuelta, dice! Me estoy viendo ahí saltar como una gomera hacha ¡No lo veo! ¡Ahí vale! ¡Oh! ¡Eso es mío! ¡Ahí estamos! ¿Tú, tú quemas primero? Eh, no lo sé ¡Tú, mirás tú, mamón! ¡Mirás tú, porque te voy a pillar! ¡Mira, este, mira, este! ¡O este, o este! ¡Tío, no mueren! ¡O el canguro, tú! ¡Va, que no vienen, tú! ¡No! ¡Se la ha quitado justo! ¿Dónde está? ¿Dónde está ese? ¿Dónde está ese? ¡Estoy detrás! Hay uno aquí arriba campeando en la casa ¡No lo veo! ¡O el canguro! ¡Sí, le he metido! ¡Le he metido! ¡Tío! ¡O sea, qué falso! ¡Te he gozado todo! ¡Toma! ¡In the face! ¡Uh! ¡Fuera el headshot! ¡Vaya tiro, compañero! ¡La tuve la da uno! ¡No, venga, 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 venga! ¡Y la hoja y marge! ¡Vale, ahora ha muerto! ¡Toma, compañero! ¡Venga, ahí está el Iván con su misil! ¡Con su misil! ¡Pic misil, compañero! ¡Pum! ¡Misil! ¡Toma! ¡Venga, hombre! ¡Here mía! Esto puede ser una partida... ¡Uh! Se hubiese clavado esa ¡No! ¡No, no, 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 no! Por favor, a ver, no tropees la partida forever Esto es la partida que lleva para allá ¡Oh! ¡No, si no lo llega a matar! ¡Se lo ha clavado, tío! ¡Justo le ha lanzado! ¡Iiii! ¡Lo ha matado! ¡Vale! Si no me he quedado atancado ¡Es ninguna arma! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡No, no! ¡No puede ser, tío! ¡Me estoy atascando! ¡Que flipas! ¡En la última aquí! ¡No! ¡Pero cómo no le he dado! ¡O sea! ¡No! ¡Dios, que tino, chaval! ¡La última! ¡Todo me quedó un toro! ¡Estaba ya atrás, tío! ¡Felipante, tío! ¡Lo que me ha costado la última, eh! ¡No, no! ¡Ya veo, tío! ¡Flipa, flipa! ¡Has visto que estaba rojo! ¡Te había metido un misilaco! ¡Mira, mira, tío! ¡Cómo le doy a este! ¡Le tiro aquí adelante! ¡Te has liberado de milagro, tío! ¡Te había pegado un misilaco! ¡Que no sé cómo no has muerto, tío! ¡Que yo soy Hulk, chaval! ¡Hulk! ¡Vamos, compañero! ¡Loco! ¿Qué estabas haciendo contando? ¿Qué contabas? Estaba contando para cuadrar el audio, compañero, porque si no... A ver cómo me la arreglo, loco. Me voy al cuadra, la hora de sumar. ¡Madre mía, chaval! ¡Mira, qué mal he empezado, tío! Pero esto me busco aquí a uno que se llama... ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué ha pasado ahí? Y te mata. Tú, 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 para allá. No lo sé, pero yo no te he visto al principio, eh. ¡Ahora me ha pegado ahí un lagazo gigante! ¡Madre mía, hermano! ¡Este mapa! ¿Cómo le doy con esto por aquí, tío? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Madre mía! O sea, la gente... Yo no lo entiendo cómo va el sistema europecuario este. ¿Tú la vas o qué? ¡Madre mía! ¡Estamos, estamos! Te veo con la KSG y no se muere. Es que esto es flipante. ¿Esto es flipante o está flipante? ¡Cuidado! Y ahora no aparece ninguno para aquí. ¡Qué increíble me parece, tío! ¡Que me maten de esa forma! Tú lo que tarda es... Tarda en ver a uno a personas cinco días, chaval. ¡Salta! ¡Salta! Te haré un tío... ¡Vamos! Antisociales. Entonces la gente no se te acerca, ¿sabes? Claro, compañero. Digo, venga a este y le meto aquí dos tiros. Y después mueres tú. Ah, no, que te ha matado él. No pasa nada. Iba a morir igual. A mis manos. No te encuentres y te vas a matar. Que tú quieres matarme, dices. ¡Ii! Ahora, compañero, ahora mismo. Mira lo que va primero, el mamu. No, no. Es broma. Hay calladito. Madre mía, la gente aquí muriendo. Pata de arriba. ¿Cómo se ha matado? ¿Cómo se ha matado? Ya... Eh, va. ¡Puf! ¿Cómo he matado a ese? No se lo creen ni él. No, 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 no. Por detrás, tío. A ver. Madre mía, me está costando encontrar gente. Sí, me está costando bastante, compañero. Vale. Loco. No quería matarme. Lo sabía. Viene uno por ahí, ¿no? Es que venía uno. ¿Está muerto o está vivo? Está... Está vivo, confirmamos. Ahora está muerto. ¿Seguro? Seguro. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía, tío! ¡Lo sabía! Cuando has dicho eso, digo, viene el zoco. Me he dado la vuelta, pero no me ha dado tiempo, tío. Preparadme. ¡Oh, no! Y me caigo, ¿en serio? ¿Has caído y está muerto? ¿En serio? Estaba rojísimo. Me he tirado y pensaba que iba a caer en el tren. Está el tren, tú. ¡Oh! Madre mía la que le he hecho a ese. Vale. Subimos por aquí. ¡Ojo! Este se le va. ¡Ah, no! No. Este soy yo. ¡Oye, si le he dado! ¡No me lo creo! ¡No! ¡Oye, muñada, yo! ¡Pero si le he dado un puñada de veces en la cabeza, tío! ¿Estás seguro? No sé, tío. Me hacía... O sea, no me daba ni impacto. Vale, vale, vale. Ojo este. Ahí está. La brosa, hermano. La brosa es la que se va... ¿En serio viene uno detrás mí y no me ha dado? No, porque... Te lo he matado yo, básicamente. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. ¡Me cago en todo! De nada. He fallado por lo menos cuatro veces, tío. En tu puto cuerpo. Mi cuerpo... Cuerpo... Cuerpo sencillo. ¿Dónde está? ¿Se podría decir que...? ¡Vamos! ¿En serio, tío? Pero si... Le he hecho un hitmarker. Lo ha matado una bala, tío. No me jodas. Si lo he matado una bala, yo... Le he hecho un puto hitmarker y me lo ha quitado. ¡Vamos, hay forever! Ya le podía haber dado una balica antes, eh. Y te lo quitaba yo, ¿sabes? Te lo quitaba yo. Claro, compañero. Pero eso no va a pasar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién va a 190, tío? Eh... ¡Madre mía, hermano! Está pegando un repaso que te quedas loco, eh. Y no lo mato, tío. Y no... ¡Vamos! Vaya tiraco se ha llevado el primero, creo que era algo. Toma, chaval. Al pelo, al pelo. Al pelo se va a llevar este... Un tiraco. O igual, ¿no? O igual este, sí. Tío, gismar, ¿qué otra vez con la balista? Odio, odio, esto. ¡No, no, 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 no! ¡Suéltate, hermano! Ahí estamos. Maldita balista siempre va a hacer tembantes, tío. ¿Vas a entrar? ¡Uuuh! Por favor, por favor, por favor. ¡No! ¡Me cago en todo, tío! ¡Me gana uno y encima pone que es sub, tío! Sub, cero, sub, sub, sub. No sé de quién será sub, pero vamos. Será sub de su, sub. De su, sub. De su, sub, sub. ¿Sabes quién es su, sub? Su, sub. Tú, yo. Tú, tú. Madre mía, todo el unicornio, ¿eh? Todo el unicornio, chaval. La ha pegado ahí, The Files. Cargo me parece un mapa bastante impresionante. La verdad es que su textura es preciosa, pero para juego de arma no vale una puta mierda. También, ¿es verdad? ¿Te parece bastante ese así el mapa? Está bien. Lo que no me mola es que te cuesta mucho encontrar a la gente. Se podría decir que sí. Pero el mapa en sí me mola. Si comes respawn por aquí, por allá, pim, pam. ¡Come! Tú comes respawn. Vamos. Me gusta comer y a este hombre le va a gustar comerse mis balas. Ahí está. Vamos. Vamos, ahí. Y uno que me viene detrás. Mira, atrás de estos uno. ¡Asoma, asoma, asoma! Ahí estamos. Y este que está aquí... ¿En serio me lo está diciendo? Vamos, este también. Sí, compañero, en serio. No sé cómo lo he hecho, pero he hecho el lío muy impresionantemente. ¡Oh! No puede ser. No puede ser lo que estoy haciendo ahora mismo, tío. Si tú supieras la racha que llevo, compañero, sería... ¿Te has metido? No puede ser, tío. Que me queden solo dos balas. Y no le doy, me cago. Estaba haciendo perfectísimo, tío. Vamos, vamos, vamos. Ya sé que te va a dar la vuelta. Ah, no. Ha venido de nuevo. Tío, en serio esta escopeta no mata nada. ¿Nada? ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada de nada! Tómate. ¡Toma! A ver. Voy a rachar si te llevo aquí, compañero. Venga, ahí viene este, cortámela. Vienes ya cortándome. Me ha cortado el pene. Me ha cortado el pelo. Me tenía que grabar el pelo. Mira, mirad cómo te corto el pelo. ¡Tudo! Te mata gente terrible. ¿Sabes qué es lo peor de esta partida? Que él está saliendo tan bien. Que te voy a ganar, compañero. ¿Qué parece? ¿Te parece correcto? ¿Qué es muy mal, tío? Parece que hay como un matrán que nada... ¡Santa! Ahí estamos. ¡Me cago en todo, tío! ¡Si te metió tres ráfagas! A ver que sí. ¡Tres ráfagas, tío! ¡Te metió! Pero, hombre, yo creo que tú ya deberías de saber que cuando te pones el hack para no morir, no mueres. Y por eso lo has muerto. Ahí te podría haber ganado la partida, de momento. Te lo podría saber... Ganado, la verdad es que sí. Si esta asoma, se la puede llevar... Igualmente te voy a ganar. ¡Me cago en todo, que no asoma! ¿Por favor, no, pa' que... Dios mío, pero si había alguien aquí... Que no asome, que no asome. Que te voy a asomar yo. Mira, mira, mira cómo la asomo yo a este. ¡En serio, me la he quitado! Yo. Te saca cuatro bajas, tío. Mira lo ahora. Ya hay uno empatado conmigo. Casi mato a ese, tío. No sé ni cómo lo he matado. No lo he matado porque iba con la GAT 40, tío, todavía la actuales. ¡Madre mía, chaval! ¿El tío? El tío que me ha matado. ¡Madre mía! Te voy a decir que estaba en otra partida diferente a esta. Sí. ¡No, no, no, no! ¡Qué asomate! ¡Qué campero, tío! ¡Qué hijoputa eres! Que no te veía. No me veía, claro. Toma, cabrón. Camperaco. Que no, que no te veía. Me he tenido que tumbar. Para verte los pies. Ajá. Digo, voy a ver cómo tiene los pies el hígado. Vale. Venga, chaval. Se da... No me jodas que la ojín marques, tío. En serio. Venga, chaval. No puedo creer que está... Vamos, vamos. No, 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 por favor. Toma, 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 toma. Vamos, vamos, vamos. Mira, que están a ese, tío. Mierda, mierda. Nos va ganando. Nos va ganando uno. Nos va ganando uno. Nos va ganando porque me ha trancado en esto que no tiene sentido. ¿Cómo nos pueden ganar, tío? Pues no pueden, no pueden, no pueden. No, sí que pueden. Sí que pueden. ¿Jones? Sal. Se le he pegado. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. ¡Corre! ¡No! Si es que no veo a la gente, tío. ¡Otra vez, tío! ¡No puede ser! Yo joder, con la racha que me había hecho. Mira lo que suerte, tío. Me cago en todo lo... Pero mira, es que ha tenido suerte de encontrarse más gente, tío. Es que he muerto menos veces que él, pero... ¡Maldita sea, hermano! ¡Ey! ¡Gracias!